Las condiciones del tiempo para este viernes 31 de agosto vamos a tener cielos de poco nublados en el transcurso de la mañana y de medio nublados a nublados para horas de la tarde y horas de la noche. Estaremos esperando presencia de tormentas y lluvias de moderada a fuerte intensidad ya para finales de la tarde e incluso por primeras horas de la noche, pudiéndose prolongar ya hasta las primeras horas de la madrugada. Estas estarían acompañadas con algunas ráfagas de viento en algunos sectores que podrían estar alrededor de los 30 km por hora. La actividad eléctrica se espera de moderada a fuerte y las lluvias se esperan con mayor intensidad para la zona central y el occidente del país. También esperamos mayores acumulados sobre la cordillera volcánica y la franja norte del territorio. Por la tarde las temperaturas continuarán cálidas con temperaturas que estarán oscilando entre los 31 y los 32 grados para la zona central y el occidente del país y alrededor de los 36 a 37 para la zona oriental del territorio. Por la noche las temperaturas mínimas esperan que ronden entre los 19 y los 22 grados sentidos. Saca con el reporte del tiempo.